De cara a las elecciones del mes de noviembre, el presidente Joe Biden explora utilizar una acción ejecutiva extrema para frenar los cruces irregulares en la frontera. De cara a las elecciones del próximo mes de noviembre, el presidente Joe Biden no descartaría tomar acciones ejecutivas extremas, todo esto para frenar la crisis fronteriza por los cruces migratorios irregulares. Vamos a Washington DC. Ahí nuestro corresponsal Alfredo Miranda nos tiene más información. El presidente Biden dijo que su administración está explorando si tiene autoridad para cerrar la frontera sur sin autorización del Congreso, posibilidad conocida como la opción nuclear. Así lo hizo saber durante una entrevista para Noticias Univision. Estamos examinando si tengo o no ese poder. Lo tendría bajo una legislación cuando la frontera tiene más de 5.000 personas por día tratando de cruzar la frontera porque no se puede lograr frenarlo. Si bien el número de cruces de migrantes ha disminuido durante la primera parte del año, los funcionarios de Biden saben que tienen un problema político con la frontera y la inmigración después de que fracasara una propuesta legislativa bipartidista torpedeada por el expresidente Trump, quien lo utiliza como bandera de campaña. Biden se abstuvo en el pasado de tomar drásticas medidas ejecutivas, incluso después de anunciar que cerraría la frontera, hecho que resonó entre la comunidad inmigrante. Biden retrocedió en el intento bajo el argumento de que su acción ejecutiva terminaría en las cortes. Sin embargo, lo está reconsiderando. No hay garantía de que tenga ese poder por mi cuenta sin legislación y algunos han sugerido que debería seguir adelante y probarlo. Si el tribunal me cierra, el tribunal me cierra, pero estamos tratando de resolver eso ahora mismo. Según fuentes, la acción se tomaría a fines de abril y haría que Biden finalmente abordara el tema fronterizo e intentara enviar un mensaje masivo antes de las elecciones de noviembre. En términos estratégicos, es un riesgo que podría determinar su futuro político. Políticamente creo que no le convendría a Biden, creo que le convendría más a Trump que Biden reaccionara. Y eso es lo que estoy viendo. Estoy viendo de que el partido republicano está como tratando de empujar a Biden para que reaccione de una manera que le sea favorable a ellos. Expertos dicen que para Biden el cálculo en materia migratoria tiene que ser políticamente quirúrgico, dado el hecho de que el tema se ha politizado de tal manera que podría ser la diferencia entre ganar o perder la Casa Blanca. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.